¡Suscríbete al canal! En ocasiones propicia, por supuesto, para recordarte nuestras vías de contacto para que interactuemos, como siempre, ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Idiomadeporte.com, nuestra dirección de correo electrónico. De igual manera, estamos en el Twitter, en esa importante red social como arrobaidiomadeportetv. También nos puedes seguir a través de arrobaateltv, el Twitter oficial de nuestro canal y también en nuestra fanpage en el Facebook. Simplemente colocando Idiomadeporte vas a conseguir nuestro grupo y allí puedes suscribirte. Y estimadísimos fanáticos, si ustedes desean ver alguno de nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com y recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales, la de mi compañero arrobaeduinpalma y la mía arrobaalbertoferrer17. Sí, señores. Vamos a repasar ahora, Alberto. Dejamos de lado la actuación de los Juegos Olímpicos pendientes con Stephanie Hernández. Y de igual manera, nos adentramos en el maravilloso mundo de la pelota, porque ayer en las grandes ligas, una noticia que tiene que ver, por supuesto, con Venezuela. Y efectivamente, con Bob Abreu, el comedulce, aceptó ir a las ligas menores con el elenco de los Dodgers de Los Ángeles. El venezolano Bob Abreu definitivamente aceptó bajar a la sucursal AAA del elenco de los Dodgers debido a que no fue reclamado en Wavers por ninguno de los equipos de la Gran Carpa. Y de esta manera va a estar militando ahora con el equipo Albuquerque, sucursal AAA del elenco de los Dodgers. Sí, señor. Desde la edad de 23 años, Bob Abreu no jugaba en AAA. Recordemos que tiene 38 años. Factor en contra que tiene el venezolano, además del sueldo de 9 millones de dólares que está recibiendo en este momento, que también es un factor adverso para que sea reclamado por cualquier otro equipo en lo que es Wavers. Y esto se veía venir luego de que Shane Victorino llegara al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Un Bob Abreu también que ha bateado poco en esta temporada, ya que quizás el pasar de los años está pesando un poco en la figura de este excelso bateador. Este año ha bateado para 2.46, tanto con los Angels de Los Ángeles como con el elenco de los Dodgers, con 22 carreras impulsadas, 27 anotadas y un par de cuadrangulares. Y como tú lo decías, un astronómico sueldo de 9 millones de dólares. Quizás por esto no pasó al elenco de los Atléticos de Oakland. Los Rangers de Texas también se hubieran beneficiado con el equipo o con la edición de Bob Abreu, al igual que las rayas de Tampa Bay, quienes también sonaban insistentemente luego de haber dejado libre a Hideki Matsui. Yo creo que la experiencia y el bate de Abreu serían útiles en cualquier equipo de las grandes ligas. Hablando de las grandes ligas, tenemos resultados de la jornada del día de ayer. El equipo de los Yankees se impuso 4 carreras por 3 a los Tigres de Detroit. Sí, señor. En este encuentro, Mara Teixeira, al igual que Eric Chávez, honronearon de manera consecutiva. Vamos a ver imágenes correspondientes a este encuentro en el día de ayer, en el cual aquí vemos de igual manera cómo... Bueno, y aquí, ¿qué pasó, señores? Miguelito Cabrera divirtiéndose. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Y bateando también. Está apagado, Miguel, ¿no? Está bateando 3.45 en este momento y lidera lo que son las carreras impulsadas en la grande liga. Está metido en todos los números de la gran carga. Sí, señor. Vemos el lanzamiento por parte de Hideki Kuroda. Bueno, aquí lo volvemos a ver jugándole una broma. Miguel Cabrera, el receptor Ross Martin, del elenco de los Yankees. Y lo cierto es que ayer cuadrangulares consecutivos para Teixeira y para Eric Chávez y de esta manera se silenciaron básicamente o garantizaron el triunfo del elenco de los Yankees ante el elenco de los Tigres de Detroit. En este encuentro, Miguel Cabrera se fue de 4-1 y Omar Infante de 4-3. Sigue bateando muy bien Omar Infante desde que llegó a Detroit. Sí, señor. Y vigésimo séptimo rescate del señor Rafael Soriano con los Yankees de Nueva York está haciendo el trabajo. También el equipo de Tampa Bay venció 7 carreras por 1 a los Blue Jays de Toro. Sí, señor. Y a Henderson Álvarez de igual manera le venció ayer las rayas de Tampa Bay que están jugando muy buena pelota en este momento, sobre todo con la adición de Ivan Longoria, quien ya volvió de la lista de lesionados. Aquí vemos a nuestro criollo, quien no pudo ante la fuerte toletería del cuadro floridiano. Matt Moore, el novato sensación del equipo de Tampa, ayer lanzó 6 sólidas entradas. Y José Lobatón, el venezolano, produjo 3 carreras en la victoria 7 por 1 de Tampa ante el elenco de los Azulejos. Estamos viendo en este momento al venezolano José Lobatón dando ese hit para impulsar 2 de las 3 carreras que a la postre impulsaría en este partido. Sí, señor. Henderson Álvarez logró su novena derrota de la temporada. Aquí vemos a Lobatón. Recibió 6 anotaciones, 4 de ellas limpias y 6 hits. Con 4 entradas y 2 tercios de labor, dio 3 pasaportes y ponchó a 2 adversarios. Así que no las ha tenido todas consigo en esta segunda mitad de temporada. Henderson Álvarez, si perdió un nuevo encuentro, deberá ser ajuste. Sin duda alguna, el criollo que pertenece en nuestro país a los tiburones de la guardia. Aquí vemos a Matt Moore con una excelente y sólida labor. Gran candidato al novato del año. Sin duda alguna, aunque creo que con Mike Trout la tiene muy, pero muy difícil. Sí, señor. En otros resultados del equipo de los Cardenales de San Luis, se vengó del equipo de San Francisco, del equipo de la Bahía, 3 carreras por 1 en el día de ayer. Sí, señor. Adam Wingrate lanzó un partidazo en el día de ayer, hay que decirlo de esta manera. También 7 entradas fuertes para el derecho de los Cardenales de San Luis. Lo vamos a ver en pantalla a continuación. Carlos Beltrán ayer conectó un nuevo cuadrangular, el número 29 de la temporada, para el Boricua en este encuentro, donde el equipo de San Luis se vengó de la paliza 15 por 0 que le habían propinado anteriormente, ante nada más y nada menos que los gigantes de San Francisco. Sí, señor. El señor Wingrate, quien deja su récord en 10 jugos ganados y 10 jugos perdidos, permitió una carrera y solamente 5 imparables, punchando a 7 y dando 3 pases por bola. Sí, señor. Hay que destacar a Carlos Beltrán, que lleva 80 carreras impulsadas sin líder en la MLB en este departamento. Sí, señor. Lo estamos viendo dándole la vuelta al cuadro en su 27º home run de esta temporada, impulsando las carreras para darle la victoria a su equipo y la venganza de Edwin. Así es. Jason Mott se llevó su salvamento número 25 de la temporada. En este encuentro, Marco Scutaro por los gigantes se fue de 3-1 con una carrera producida, Gregor Blanco de 1-0 nada y Héctor Sánchez, de igual manera, no tuvo suerte en un turno. Aquí vemos al más valioso de este encuentro, a Dan Wingrate. Una excelente labor para el derecho, quien estuvo lesionado anteriormente y ha vuelto por sus fueros, como se dice en el argot peloteril. Sí, señor. Y con dos honrones de Jason Kubel, el equipo de Arizona Diamondbacks venció 6 carreras por 3 al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Sí, señor. En este encuentro, Jason Kubel le dio par de cuadrangulares, como lo estamos viendo a continuación. Sí, señor. Joe Saunders lanzó muy bien con efectividad durante 7 entradas de labor y los Diamondbacks vencieron a Arizona 6 por 3 ante los Piratas de Pittsburgh. Un equipo de Pittsburgh que ha ganado. ¿Y de qué manera, señores? Pongan ese nombre en la post-temporada, porque creo que Pittsburgh va a lograr el milagro luego de 20 años, nada más y nada menos cuando vemos la celebración por el batazo de él, el señor nada más y nada menos que Jason Kubel. Aquí vemos la buena actuación de Joe Saunders, dominando sin duda alguna a placer al elenco de Pittsburgh, aunque, bueno, aquí recibía castigo por parte de la toletería bucanera. Sí, señor. También tenemos que decir que los medias rojas de Boston y el zurdo venezolano Félix Dubrón cayeron en el día de ayer ante los indios de Cleveland, 5 carreras por 3. Alberto, quiero hacer un énfasis en el equipo de Boston, las diversas publicaciones, inclusive la página web de la MLB habla a las claras de que el desastre en Boston no es Bobby Valentine, simplemente las cosas no se le han dado al equipo Pati Rojo este año, las lesiones de Pedro y Carl Crawford han mermado muchísimo la capacidad de este conjunto y, bueno, básicamente los jugadores poseen confianza y mucho respeto hacia la figura de Bobby Valentine, sin embargo, creo que a la postre va a culminar la temporada y va a seguir el próximo año el experimentado manager con el equipo Pati Rojo. Es que también la estrategia del equipo de Boston es una estrategia que se plantea a largo plazo, recordemos que la era Valentine apenas va comenzando y la gerencia le está dando chance. Sí, señor, el problema radica en que Valentine dice que esto es un equipo para postemporada y, bueno, no ha hilvanado una racha de partidos consecutivos. Aquí vemos a Cris Pérez con su salvador número 30, lamentablemente perdió Félix Dubrón este encuentro ante Cleveland, un equipo de Cleveland que tuvo hasta ocho derrotas de manera consecutiva y ahora lleva par de victorias consecutivas. Es momento, amigos, de repasar, por supuesto, la frase del día. La tenemos aquí para todos ustedes. Si dice así, vamos a leerla rápidamente para todos ustedes. Y ahora sí, la tenemos. Hay demasiado énfasis en el éxito y en el fracaso y muy poco en cómo la persona progresa a través del esfuerzo. Disfruta del viaje, disfruta de cada momento y deja de preocuparte por la victoria y la derrota. La tenemos las opciones en pantalla. Ian Thorpe, el tiburón australiano. Matt Biondi, el norteamericano. Johan Blake, a quien vimos ayer con Usain Bolt. O Michael Johnson. ¿Quién lo decide, Alberto? Bueno, como siempre, un ganador, una persona que es capaz de ser autora de una frase de esta magnitud, tiene que ser un ganador. Y un motivador sin duda alguna nato. Hay que decirlo de esta manera. Amigos, en la próxima parte, la respuesta a nuestra frase del día y mucho más aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!